¿Qué pasó con nuestros famosos este fin de semana? Esto es, lo que está en la mía. Ante la fiebre de embarazos, María Fernanda Ríos descartó que la cigüeña la haya visitado. He decidido hacer este video así, con carita de bebé, porque todas las mafers de la farándula están saliendo embarazadas. Menos yo, porque yo no quiero aún. Me conformo con verme así como niña. Yo soy una bebé y una bebé, cuidando a otra bebé no está bien. Andreina Bravo, quien también se estrenó como cantante, fue reposteada por Tito el Bambino por su último éxito. Pégate. Ay Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando, ay cómo le explico. Y se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borachito. Y si ella ve era como la chica, se pega, 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 pega. Se pegó. Se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borachito. Y se vea que es una abusadora, que de mí se aprovechó. Le dije que tenía novia. Y a que no se imaginan, el chico reality Felipe Lazo, quien mantuvo una apasionada relación con Nathalie Carvajal, se casó con una modelo este fin de semana. Y lamentablemente, a través de las redes sociales, el actor Richard Barker dio la sensible noticia del fallecimiento de su hermana Lourdes Barker, quien perdió la terrible batalla del cáncer. Que no perdamos la esperanza y que tratemos de automotivarnos y de disfrutar el tiempo que estamos aquí. Eso principalmente, disfrutar a nuestros seres queridos, disfrutar la felicidad. Quiero agradecerle a cada una de las personas, son muchas, no podría enumerarlas. Gracias por sus condolencias, gracias por unirse de una u otra forma al dolor de la familia Barker. Que Dios los bendiga mucho. Para el Club de la Mañana, Auras. Bueno, lamentable la noticia, esta triste noticia que compartió a través de sus redes sociales Richard Barker, el fallecimiento de su hermana, una luchadora de esta enfermedad, que está acabando con la vida de muchas personas. Lamentablemente, esto no ve condición social, no ve posición económica, ni nada, ¿no? Él compartió a través de las redes sociales y agradeciendo también a todos los que se hicieron presentes y para darle sus condolencias, ¿no? Pero así es la vida, las personas que creemos se van, es la ley de la vida y hay que tomarlo con mucha fuerza. Algo también que veíamos ahí en ese resumen de la farándula y es algo que me gustó muchísimo, cambiando un poquito de tema y nos vamos por la parte alegre y es que ese, ese, ese boom de los embarazos de todas las mafas por ahí. Sí, pónganme por favor a música de suspenso por ahí. Por ahí, alguna... En fin de semana se dijo que también María Fernanda Ríos sería una de las mafas que también estaría embarazada. Pero ella se una, se tomó las redes para decir, esto no es así, no soy una de las mafas que está embarazada y pues lo compartió hasta de su red social. Y porque no quiero, porque no quiero, porque no fue de mi novio. Eso como que lo está dando a entender, porque rapidito tú sabes los comentarios dicen, no, mira, es que el chico no da, mira este, pero ella dice, no quiero porque simplemente todavía me falta conocer el resto del mundo. Pero... Porque pues...